Hola que tal amigos iPhoneeros mexicanos y de habla hispana soy su amigo charly Bueno en este tutorial empezaré hablando sobre lo básico que es el exterior del iPhone 4 Bueno lo más revolucionario de este iPhone 4 es que implementa dos cristales en la parte de adelante y en la parte de atrás Esto mejora muchísimo muchísimo la rigidez, se siente mucho más sólido al agarrar No se siente como algunos celulares que son de plástico y bueno esa es una ventaja en la cual podemos ver que es algo revolucionario Otra de las cosas bastante muy interesantes es la antena Ya que bueno no es una antena interna pero tampoco es considerada una antena externa Ya que si ven bien esta parte es la antena Pero si ven bien aquí hay algunas divisiones que van, termina aquí Bueno esa antena lo que controla es el GPS y algunas no muy bien especificadas por Apple Pero si está confirmado que controla el GPS y bueno es muy muy rápido al conectar a los mapas Ya se los enseñaré en adelante Bueno esta la parte de izquierda es la que controla la red 3G Y el único problema bueno inconveniente de este tipo de antenas Es de que obviamente como están separadas al agarrar el teléfono de una cierta manera Ya sea así Interfieren las dos antenas bueno y se conectan con la mano ya que transmite Este bueno es conductora de un poco de electricidad nuestra piel Y por eso afecta mucho mucho la señal Ahorita les trataré de dar una demostración sobre la antena Bueno continuaré hablando sobre los botones Bueno aquí implementaron unos botones muy muy sencillos de volumen Este botón controla el modo vibratorio Aquí está apagado Aquí está encendido Si ven ahí hay una marquita un poco roja Ahí es cuando está encendido La entrada 3.5 pulgadas Es el universal en todo La mayoría de los audífonos comerciales Aquí hay un micrófono Aquí hay un micrófono El botón de apagado de encendido La verdad es bastante Este Cómodo Usarlo Otra de las cosas que implementó Iphone es la entrada de la SIM De la micro SIM Ya no es una entrada normal Y es una SIM especialmente para el Iphone Y bueno si es bastante incómodo estar Cambiando de SIM ya que a mi me lo cambiaron más o menos en una hora Este el cambio de SIM de la normal a la chiquita Y pues otra desventaja de este tipo de SIM Es que no puedes cambiarle de las grandes Te tienes que quedar a fuerza con este tipo de tamaño Bueno si tienes un Iphone Otro amigo tiene un Iphone Y así Pues sí, sí se puedes cambiar Pero bueno es muy incómodo hasta eso La entrada De USB Salida de De Televisión Y el cargador es la misma que otro tipo de Iphones anteriores Aquí vemos las dos entradas Las dos salidas Perdón Salida de audio estéreo Y si tiene buena calidad Hasta eso Bueno la cámara 5 megapíxeles con flash Este Toma excelentes Excelentes videos En alta definición La resolución de las fotografías también es muy muy buena Y pues ya se lo estaré mostrando un poco después El micrófono Bueno perdón El auricular La cámara VGA De este Para FaceTime El botón de Home Y pues básicamente es un diseño muy muy simple Pero a la vez muy muy delicado Y muy rígido Bueno este Les dije que les iba a mostrar la La desventaja de tener esta Este tipo de antenas Vamos a desbloquearlo Y bueno Aquí se ve perfectamente La señal de Telcel 3G A todo lo que da Si lo agarramos Básicamente De esta manera Pegando Pegando la mano A ver si Si este Si baja Esperemos que si baje Para que Bueno tampoco que quede como un tonto Explicando esto Y no sea verdad Pero bueno ahí vemos que ya bajó una rayita Esperemos Un poquito más Ya bajó otra rayita Bueno y bueno Les sigo explicando En lo que va bajando Este Apple lo que hizo Para solucionar este tipo de problemas No diseñó otro iPhone Este porque han habido rumores Del iPhone 5 Que solucionan este tipo de problemas Etcétera No Pero lo que hizo Es dar a todos Unas fundas especiales Que Básicamente Son como esta Para así proteger La parte de la antena Y no Que no cause este tipo De problemas Ese tipo de problemas De baja De la red Y pues bueno Ahorita Este No quiso bajar más Pero a veces Este Baja toda Toda la señal En algunos momentos Baja toda Toda la señal Pues bueno Ahorita voy a retirar mi mano A ver si sube la señal Se ve aquí Bueno ya está subiendo la señal Ya está toda la señal Si como les digo De a veces Si baja toda la señal Y es bastante molesto Para algunas personas Yo prácticamente La solución Es agarrarlo Con estos tres dedos Sencillo Y este Económico Este Cómodo Algunas personas Si lo agarran así Y pues bueno Son las personas Que dicen que tienen Muy malas señales Este celular Pero es básicamente A la manera Como lo agarran Esta funda Lo que hace Es proteger De esta manera Al iPhone Bueno Este tipo de funda Se llaman Bumpers Y aquí Protege Bastante Bastante bien Ya no hay ningún tipo De interferencia Pues bueno Es básicamente Lo que Apple Hizo en Estados Unidos Regalar a todos Los usuarios Que la pedían Ese tipo de fundas Y pues bueno Básicamente Es todo lo que Se puede hablar Externamente Del iPhone Ah bueno Si perdón Ya se me estaba olvidando Es la La pantalla Con mayor resolución Por el momento En el mercado Se llama Retina Ya que también Es súper Sensible Al tacto También tiene Una resolución Bastante Bastante Buena Como podrán Ver a este Aquí Bueno No se puede Muy bien Apreciar Pero es Este Es bastante Bastante Detallado En todo esto Y pues bueno Básicamente Es todo lo que Puedo hablar Ahorita En este tutorial Bueno En el próximo Ya estaremos Hablando Sobre El software Bueno Más que nada El firmware Que Tiene este Este iPhone Y Bueno Sería todo Por este tutorial Nos vemos Bye